Muy buenos días mis suscriptores, aquí estamos en otro nuevo video más, pues aquí nos encontramos en el aeropuerto de aquí de San Pedro Sula, pues aquí estamos, aquí espero que les guste este contenido que voy a firmar el día de hoy y espero que les guste y vamos a continuar aquí como aquí está en el aeropuerto, aquí estamos en el aeropuerto, aquí está en el aeropuerto. Espero que este contenido también les guste y que se suscriban a mi canal como Toro Vos Quintos Trecho, ahí toquen la campanita, denle like, compartan este video por favor, y seguimos. Aquí estamos aquí en el aeropuerto, aquí estamos, ahí va Esperanza, allá está Yafet, Noris, todo lo que hay aquí, el aeropuerto de aquí de San Pedro Sula. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. esta es el área de acá de pueden ir a disfrutar este desayuno o lo que a ustedes les gusta de sus preferencias la área de comedor aquí están toda la agencia de las aerolíneas la agencia de las aerolíneas vamos a mostrar un poquito lo que es aquí el aeropuerto ahorita son las 3 y 20 de la mañana hora hondureña de aquí de honduras ahí les pido que por favor se suscriban a mi canal de torogo 503 ahí les pido que denle like y toque la campanita espero que me ayuden a seguir creciendo en mi canal ahorita como es temprano no hay tanta gente que se diga no hay tanta gente que se diga aquí por aquí pasan la gente aquí se van aquí suben y van a dar allá suben hasta esta parte de allá para ir allá donde están los aviones aquí están las agencias de vuelo de todo país aquí están las agencias de vuelo de todo país aquí están las agencias de vuelo de todo país y ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a enseñar parte de lo que es el... de aquí del lado del parqueo de esta zona en la parte del parqueo acá del aeropuerto de acá de san pedro sula todo esto acá del parqueo y 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 Aquí vienen, entran, y si traen menores, pues Amazonas de allá se dejan los chequeos para los, para los menores. Personas de acá, vean los chequeos, el control de menores, personas de acá. Personas de acá, vean los chequeos, el control de menores, personas de acá, vean los chequeos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde viajas? A España Ah, está bien, está bien ¿Y dónde va a Esperanza? A España A España, hombre Está bueno ¿Y dónde va a Esperanza? Sí ¿Y dónde va a Esperanza? No, no ¿Y dónde va a Esperanza? Dicele a ellos que se suscriban a mi canal Suscríbanse a su canal Torogos 503 Sor, ano, chor ¿Y dónde? Suscríbanse a ellos Toquen la campanita Sí, pueden tocar lo que es la campanita Para que todas las notificaciones que les lleguen Cada contenido que suba Que les avise YouTube Cada video que suba Y denle like ahí, por favor Por ahí ¿Qué opinas? Que van sus nietos Bueno, por una parte me alegro De que ellos van a estar mejor De a conocer A unirse con sus madres Tienen tiempo que no estar con ellas Desde chiquitos que los dejaron Pero hoy ya Ya grandes No sé qué reacción Van a tomar ellos Y por otra parte Me entristejo Porque yo Me aparto De ellos Yo creo Que era Todo mi Eh Mi mano casi Derecha Mano derecha De mi nieto Que todo lo que con ellos pasa Pero Todo se lo pongo a Dios Y Dios es el que decide los caminos de cada uno O sea, lo importante es la felicidad de ellos Sí, no, sí Está bien ¡Suscríbete! 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 La gente que comienza lo que es el movimiento Ya se ve más flujo de gente Que comienza a venir ya por los vuelos Y todo eso para revisión Y todo Acá esta zona es de Ya de Hace el prechequeo de las maletas verdad ahí tienen que hay acá se las llevan para que la bandeja de allá ya comienza ya más más ya comienza a venir más gente que van de viaje van a visitar su familia amigos o van a pasear van de turistas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es esto. Así es esto. Gracias. 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 Gracias.